Ahí está, qué bonito, qué cosa más bonita, por favor. Volver al origen vive con Apulso la Semana Santa de 2021. ¿Qué habéis querido mostrar, Curro, con esta fotografía? Pues Fernando, hay mucho que contar. En primer lugar, las fotografías de un excompañero nuestro, Daniel de Conde, y hay que reseñar que es una fotografía modificada. La original es mucho más amplia, es horizontal, y nosotros nos fijamos en este detalle. Aquí hay mucho que contar. Pasamos principalmente al diálogo de ambas manos. En primer lugar, tenemos a la Señora. La Señora nos representa a todos nosotros. Está haciendo un poder por querer tocar al Señor Resucitado. El Señor Resucitado también significa la propia Semana Santa, los pasos. Entonces, queremos acercarnos, queremos tocar la Semana Santa. Aún no hemos llegado, pero estamos en camino. Una particularidad muy curiosa es que este diálogo es el que ilustró Miguel Ángel en el Renacimiento. ¿De acuerdo? ¿Por qué Renacimiento? Porque ese es otro de nuestros mensajes. El Renacimiento. Esta va a ser la Semana Santa del Renacimiento. 2020 ha sido prácticamente una muerte para los cofrades. Es duro, pero ha sido así. Y queremos volver. Por eso la imagen del Resucitado, la resurrección. Por eso Miguel Ángel en el Renacimiento, ¿no? Renacimiento, la creación del hombre, creación, origen. El origen de nuestra Semana Santa este año van a ser las personas. Creo que ha llegado el momento de que le demos la verdadera importancia que merecen. Años atrás, lo banal, lo artificial, ha hecho que nos fijemos en el paso, en cómo anda, en el resultado, ¿no? Pero detrás hay muchas historias, hay mucho esfuerzo y hay sobre todo muchos cofrades, muchos hermanos y muchos devotos que tienen mucho que contar, ¿no? Entonces, ¿por qué volver al origen? Porque vamos a volver, desde nuestro punto de vista, al origen de las hermandades y cofradías, que son las personas. Nunca podemos pasar desapercibida esta idea, ¿de acuerdo? La O, ¿no? Te parece un poco rara. También tiene otra simbología. El hombre de Vitruvio, de don Leonardo. Volvemos al humanismo, a que todo gire en torno a las personas. Vamos a hacer un programa especial de Viernes de Dolores al Domingo de Resurrección. Y todo esto es lo que queríamos explicar, ¿no? Que sea la Semana Santa de las personas. Para finalizar, Fernando. ¡Qué barbaridad! Fernando, vámonos a casa tú y yo. Es que con la fuerza que vienen las nuevas generaciones. Tremendo, qué alegría me da ver a la juventud aportando tanto y, sobre todo, con esa referencia al origen que yo creo que es el camino hacia el futuro siempre. Siempre hay que mirar y entender lo que fuimos para construir lo que seremos. Te estoy emocionando, señoras y señores. Estamos muy sentimentales hoy, ¿eh? Y nada, poco más. El blanco y negro, lógicamente, por el recuerdo. Porque también va a ser la Semana Santa de la añoranza, ¿no? Ese blanco y negro. Felicidades, Curro. Felicidades a todo el equipo de Apulso. Aquí está. Y lo dicho, igual que está esa mano ahí, nosotros tendemos la nuestra para lo que necesitéis. Gracias. Gracias.